Mucha minuciosidad en el armado de los F-18, tensiones en los ovenques, mirar si el palo está derecho a clásicos de los preparativos de un barco de regatas y ya en el agua las indicaciones para la largada de una de las competencias de este campeonato argentino, un campeonato que tuvo 12 regatas en total, que también tuvo fuego de escenario del campeonato argentino de 49ers con 3 o 4 barcos en la línea de largada, nada más en una clase que se está formando y que ya tiene varias campañas, acá lo estamos viendo en pantalla que tiene varias campañas rumbo a Río 2016 torneo arrancó muy peleado siempre fue muy peleado dos primeros puestos en las dos primeras regatas para Cruz González Smith tripulado con Mariano Heuser en la tercera el triunfo de Sergio Mel en la cuarta el triunfo de Esteban Blando ahí definiendo ya los candidatos que estaban perfilándose para lograr la corona de esta clase F-18 quinta regata vuelve a ganar Cruz González Smith con un mal puesto de Sergio Mel la lucha que se hacía cada vez más pareja y debutaba con el único triunfo en este campeonato Agustín Crevisky el de Paraná con Esteban Daneri como tripulante mientras tanto los 49ers que corrieron nueve competencias comenzaban repartiéndose los triunfos entre Tomás Weimaster Mario Sigars y Francisco Piscini por lo menos hasta la quinta regata alternándose los puestos del podio pero por supuesto más adelante en el faro vamos a ver cómo terminó este torneo de F-18 cómo terminó el campeonato de 49ers una jornada con muy buenas imágenes condiciones espectaculares para ambas clases circulaciones argentinas y uruguayas en este campeonato argentino sube el viento mejoran las condiciones para los multicascos y se va cerrando la lucha entre Sergio Mel y Cruz González Smith Esteban Blando repite con un primer puesto en la séptima competencia pero empieza a alternar décimos y tuvo dos en este campeonato con puestos de podio lo que le quita un poquito de regularidad y le pone más difícil la cuestión para el campeonato argentino mientras tanto se recupera Sergio Mel de dos malos puestos que luego le quedarán como descartes pero no deja de poner posiciones de podio y de hecho cierra el campeonato argentino con todas posiciones de podio salvo los dos descartes del noveno y el décimo tercero Cruz González Smith y Mariano Heuser dan lucha hasta la última competencia pero ahí es donde se produce un poco el quiebre definitivo tenían que salir a ganar o ganar Sergio Mel logra el segundo lugar mientras que Cruz González Smith y Mariano Heuser tienen uno de sus dos descartes el décimo el otro fue un séptimo y es entonces como Sergio Mel se corona campeón argentino de F-18 tripulado por Nicolás Aragonés son 18 unidades 20 para Cruz González Smith y Mariano Heuser 26 para Esteban Blando y Antoine Joubert esas fueron las tres posiciones de podio para el argentino de F-18 muy buen campeonato con una buena flota tanto en cantidad como en nivel y Tomás Weimaster y Juan Correa se conserran en campeones argentinos de 49er luego un rush increíble entre la quinta y la novena regata de primeros puestos mientras vemos una cosa habitual en los catamaranes es estar patitas para arriba nuevos campeones entonces 49er Weimaster Correa Mel Aragonés NF-18